¡Felaz, Serginio! ¡Felaz, Serginio! ¡Felaz, material! ¡Felaz, Serginio! ¡Acao! ¡Lipa, Drifiqui, Mirete, Mirete! ¡Colวam! ¡Çol fortar su tiempo! ¡Colack! ¡Yacir in sortir! La Macedonia es una, es una y solo la Iglesia y no le damos a cualquier policía para mantener el nombre a otros países. La Iglesia es una, es una y solo la Iglesia. La Iglesia es una, es una y solo la Iglesia. La Iglesia es una y solo la Iglesia.